Parte 6 Ahora es un buen momento para vender una casa en Florida. Si la casa se taza por debajo del precio de venta acordado, el vendedor y el comprador deberán negociar una vez más para llegar a un acuerdo. A menudo, esto significa que ambas partes se encuentran en el medio con el vendedor, acordando un precio más bajo y el comprador pagando un pago inicial mayor. Su agente Bienes Raíces, Sergio Jaramillo, puede aconsejarle sobre el mejor enfoque para su situación. Séptimo, papeleo y divulgaciones requeridas en Florida. Se necesita mucho papeleo para vender una casa, si bien es bueno estar familiarizado con todos los documentos que pueda necesitar para cerrar su casa. Siempre consulte a su agente, Sergio Jaramillo, su profesional con licencia, para guiarlo a través de todo el papeleo y asegurarse de que tenga todo lo que necesita para su situación. Estos son algunos documentos que debe necesitar. 1. Copia del acuerdo de compra y cualquier anexo. 2. Frase de cierre. 3. Escritura firmada. 4. Factura de venta. 5. Declaración jurada de título. 6. Convenio relativo al impuesto pedial. Y estos son los posibles documentos adicionales que necesitan. 1. Información sobre el pago del préstamo. 2. Formularios y pautas de HOA. 3. Resultados de encuestas o declaraciones juradas de encuestas. 4. Resultados de la inspección de la vivienda. 5. Prueba de reparaciones o renovaciones. 6. Información de la garantía del hogar. 7. Copias de testamentos, fideicomisos o cartas de poder pertinentes. 8. Declaraciones juradas relevantes. Declaraciones juradas de nombre, declaración jurada de número de extranjería bajo IRC 1445, etc. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialto, oficina 239-440-4104 o al whatsapp 239-6456-017. 9. Pot evolves? 9. Declaraciones jurados de las medidas juradas de clic en «Pos겨oltas rica».